Raza, el día de hoy volveremos a comprar todas las consolas del Tianguis En un video anterior compramos todas las Xbox 360 del Tianguis Y el comentario más repetido era Ey, Xpector, hazlo con PSP's Y sí, bien saben ustedes que a mí me gusta hacerlos felices Y si no conoces esta serie, déjame te explico Básicamente buscamos encontrar una probabilidad entre qué versión de consola conviene comprar más Y así cuando busques una consola en el Tianguis vayas a la segura y no te sangre el bolsillo Así que si te interesa el video del día de hoy, quédate conmigo que enseguida comenzamos Eh, bueno banda, estamos en el Tianguis del Salado Como al video le fue tan perrón y hubieron muchos comentarios El día de hoy vamos a comprar todas las PSP y las Playstation Vita del Tianguis Eh, alto ahí, sí, yo quería comprar Playstation Vitas e incluirlas en este mismo video Pero en todas las visitas al Tianguis no salió absolutamente una Así que las dejé de lado, va a ser de puros PSP's Así que para no tardarnos más denle like si les gusta la serie y empezamos ¿Y cuándo tienes tu Tomb Raider? ¿Verdad? Mira El Tomb Raider banda Uff, se ve chulísimo Y creo que por mucho que vengamos comprando PSP's No podemos dejar pasar esta compra La neta, se ve mamoncito Eh, gracias Creo que ya encontramos Oh no Mira ese Sony Me dio la finta Es que sí me apareció La piratería Está muy cabrona Así que si en el video ven que se me fue una PSP Posiblemente no lo era En este puesto pasó algo que no pasa tan a menudo La señora nos dejó probar los PSP Y al final nos terminamos llevando 3 2 PSP FAT Y un Slim que se veía ahí en el fondo Qué buena onda ¿Cuándo quiero por estos? 200 baros por cada PSP Esto se ve quebradón quizás pero Creo que sí sale ¿No le sale 300 por los dos? Va Qué agradable sujeto Mira, 300 Ahí les dejo un pequeño spoiler Del próximo video del Mavis Vayan a verlo porque el día de hoy Fue un super día en el Tianguis Y el Mavis se llevó dos Xbox One La neta es que se veían enteras Mírenlas No mames, el puto Mavis ya salió bien rayado Quiero que vean qué tanto trae Trae dos One el hijo de su pinche madre Aquí está, hijo de su madre Rayado, perro ¿A cuál le vas tú más, güey? Sinceramente le voy más a la que acabo de agarrar 6 baros y mil, ¿no? No, 8, 6 y 8, güey Yo le voy, yo le voy, güey Querían mil y querían siete, güey Aquí en los comentarios digan a cuál le van, banda Yo le voy a esta Póngale pausa, póngale pausa, güey Izquierda o derecha Yo derecha, güey A ver qué pedo Un saludito para la Vicente Y para mi tío el negro Y para mi abuelito Tartar Ahí está, ahí está el saludazo, hermano Y bueno, Rosa Ya estamos aquí en el Tianguis de las Torres Para ver cuántas PCPs nos sale ¿Cuándo tiene su consola? Tiene dos consola ¿Sí sirve? Sí, pero no tengo pila Siempre eso no puede chocarlo ¿No te sale cuatro por ella? No, quiere quinientos lo menos ¿Cuatro y medio? Esto ya es tres ¿La entregas con su memoria? Sí Va, sí me la llevo así con la memoria Ok Bien Sí, gracias Tengo la cajita así ¿Cuánto quieres por ese? Mil baros ¿Y es lo menos? ¿Cuánto necesito sale de esta? No, mira No, rica Y bueno, onda Estoy con Eder Me va a ayudar a la cacería de los PCPs Porque la grieta así está bien flojón Y no puedo solo Esperamos que sí salga De todos modos no hay que decepcionarnos Falta de recorrer todavía Pero pues sí Va a salir algo Esperamos que sí Venga Suscríbanse a su canal Va, gracias ¿Este en cuándo lo tienes? Este es el moro No, mira Sí Gracias Como pudieron observar Fuimos tres días diferentes al Tianguis Con el objetivo de comprar absolutamente todas las PSPs Pero las consolas por las fechas O simplemente por ser PSPs Están muy pero que muy escasas Así que raza Estuve a punto de darme por vencido Si no es que un amigo del Tianguis Llegó a ofrecerme Esta chulada Pido mucha atención Porque en internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos En mi vida Imagina encontrarme la edición especial de Metal Gear Aquí en el Tianguis Realmente yo creo que hay una probabilidad De una en un millón De que algún día te la encuentres Esta fue mi primera vez Y por supuesto No la podía desperdiciar La cacería del día de hoy Estuvo tan perra Que incluso Eder Se sorprendió bastante De rayarse Está enterita lo que estaba viendo De hecho trae sus juegos Está enterita La neta creo que Creo que nos hackeamos Con esta consola Bueno Pues hoy nos ayudó Eder A esta cacería Ya saben Síganlo Él sube videos de todos A subir este videito Por favor Pues como ven la neta Pues sí se rayó Mi padrinazo Ya también consiguió dos PCPs Pues como ven Y por favor suscríbanse Ahí con mi padrinazo Apóyenlo mucho Compartando Ya saben No les cuesta nada No cobra por eso Apóyenos Algunas horas después Dedicarse de lleno A tener una colección de videojuegos Es una tarea muy complicada Ya que los gastos Suelen elevarse Por las nubes Por eso les presento A Venomo Esta es la aplicación Ideal para introducirse Al mundo del trading Y generar ingresos Inteligentemente Ya que la aplicación Es fácil de entender Y se puede utilizar En móvil O en PC Sin problemas Y si utilizan Mi código de promoción Para registrarse Duplicarán Su primer depósito En mi caso Invertiré 200 dólares Que son aproximadamente Unos 4 mil pesos Mexicanos Y diré que la gráfica Subirá en un periodo De un minuto Ahora solo toca esperar Para ver los resultados Y como ven Acabo de generar esto En tan solo Un minuto Una completa locura Y para esto Solo necesitan ser Mayores de edad Porque si Esto implica Ciertos riesgos Y si son nuevos En el mundo del trading Les recomiendo Practicar en su cuenta Demo Todo lo que quieran Igualmente Les será de ayuda Seguir a Binomo En sus redes sociales Porque ahí Les darán consejos Y ciertos regalitos Sin más dilación Sigamos con el video Y bueno banda Ya estamos Aquí en la casa Quiero que observen Todas las consolas Que compramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 consolas Y que 9 de consola Las PSP Es una consola Muy pero que muy escasa Ya que como vieron Fueron 4 días En el tianguis 3 grabamos Y uno de plano No salieron tomas No salió ninguna Así que de plano Pues no hubo ningún clip Pero en si fuimos 4 días Al tianguis Y con 4 días Apenas pudimos Comprar Todo esto En resumidas cuentas Vieron la cacería De todas las PSP Que ahorita vamos a probar Pero no vieron Todo lo demás Las baterías Las íbamos comprando Conforme las íbamos viendo Las baterías Es algo Excesivamente Caro Realmente En la mayoría de puestos Las baterías Están más caras Que los PSP Ya que cada batería Nos costó Unos 150 pesos Ya por muy baratas Compramos en 100 pesos Pero de ahí No bajó Puta Que ofertó Así que sí En baterías También es una inversión Bastante grande Además de que Todas estas consolas Solo dos Vinieron con baterías Que fue esta La grisecita Que compramos Que fue algo cara Nos costó 1000 pesos Y obviamente Esta consola De Metal Gear Que venía completa En cuanto a cargadores Los cargadores Si son económicos Los cargadores Nos costaron 50 pesos En su mayoría Algunos más baratos Algunos más caros En 80 Pero no pasaban De 100 Lo cual se agradece Bastante Los PSP Literal Los tenemos Que armar En partes Ya que también Se tuvo que comprar Por aparte Las tapas En promedio El precio De las tapas Por pieza Es de 50 pesos Así que Si planean Comprar una PSP Por partes Que es decir Comprar una En 100 pesos Tomen en cuenta Que les va a costar Otro 150 La batería Otro 50 pesos El cargador Y posiblemente Otro 100 pesos O 50 pesos La tapa Y de ahí Ya se nos puede elevar Bastante Y a lo mejor Convendría Mejor comprar una Jalando Al puro pedo Amén hermano Pero bueno Ahora si Fuera de plática Comenzamos Primero Vamos a empezar Con la inversión Segura Ya que compramos Una PSP Si algo carita 1000 pesos Ya que es una edición Gris Y si Esta sellada O sea que Nunca en su vida Ha sido abierta Esta completamente Virgen Por 1000 pesos Yo siento que vale la pena Sin embargo No nos incluyó la tapa Esto iba a un costo extra De 100 pesos Porque igual como es tapa Original No es de las piratas Como ven No se ve la diferencia De colores Por eso mismo Es cara la tapa Así que si 100 pesos Extra Esta si nos incluía Su batería Así que pues Vamos a ponérsela Y vamos a probar Ahí está Chulada Como consejo Profesional Cuando vayan a calar Una PSP Vayan aquí Al navegador De internet Va a ser su fiel amigo Esto por si quieren Comprar una PSP Al 110% Y que no les vea La cara de mensos Cuéchense Aquí nosotros podemos Calar el joystick En esta parte Si nuestro joystick Tuviera drift Se iría moviendo Para un lado solito Se iría para el otro No sé Pero eso quiere decir Que el joystick Está al puro pedo Si quieres calar Las teclas Para ver si le sirve El flexor Simplemente le das Triángulo Y abres aquí El buscador Arriba Abajo Izquierda Derecha XXXX Cuadrado Triángulo Círculo Todo sirve Sin problemas Ahora solo falta Probar lo más importante Les recomiendo siempre Si van a comprar Una PSP Inviertanle dinero Los UMD sueltos Cuestan como 50 pesos Luego hasta en 10 pesos Te los quieren dejar Así que Si tú quieres Que jale bien Inviertele Y cómprate un UMD Para probar Si lee los juegos Como ven Ni siquiera lo está leyendo Si estuviera leyendo El UMD Estaría la bolita Aquí dando vueltas Al parecer No lo está leyendo Y por mil pesos Yo siento Que no vale la pena Pero Ahí les va Un consejo extra Por si llegan A comprar Un PSP Como pueden ver Aquí las pestañitas Esta pestañita De aquí del fondo Está como muy abajo Vamos a levantarla Levántenla poquito Denle un lleguecito A cada una Vean Estas Estas de aquí Un lleguecito Tampoco vayan a Subirlas tanto Porque así es Como las consolas Vienen originalmente Esto Va a ayudar a que el UMD Tenga presión Y lo lea Miren Ahí está papá Técnicas Inquebrantables Ahí está el circulito Y en unos segundos Si la consola Está funcionando bien Ahí está Perro Miren Una reparación Sin costo Cero Pesitos Yo digo que Si valió la pena Imagínense Si lo hubiera vendido Barata Porque no leía Humedez El tianguista Pues realmente Le hubiera sacado más Si hubiera levantado Los pinas Así que Ya saben Este trucazo Ni siquiera tuve Que pedírselo Y que creen Por supuesto Esta caja Ay se cayó Yo ya la tenía De una anterior compra Así que El PSP Se va a ir En su casita Ponemos El PSP Le agregamos Una batería Como nos incluía Una memoria Vamos a ponerle Una de 2 GB Le ponemos Su cubito Y ya quedó Casi completa Ya solo nos faltaría El UMD Y listo Que es de lo más fácil De conseguir El Ratchet & Clank No es difícil Conseguirlo En su caja de cartón En versión cartón Así que pues Creo que Ya quedó Casi completa Este otro PSP Fue el seguro Que compramos Igual en el tianguis De las torres Ya que nos costó 500 pesotes Igual No traía Su tapa No traía Batería Pero Si nos traía Memoria Una memoria De 8 GB Así que La encendemos Y tenemos incluso Juegos para probar Si queremos checar En el Internet Explorer Testeo rápido Y si De las cosas que más fallan Es el joystick Y al parecer No tenemos drift Ya le hice Un testeo completo De los botones Y al parecer Todo sirve Bastante bien Incluso Le puse un juego Le puse un MD De Daxter Y al parecer Si lo lee Por 500 pesotes Un PSP Jalando al 100 Yo digo Que está Bastante bien Y pues Si También tenemos Una cajita Igual La de Ratchet & Clank Pero la edición Negra Esta no es la gris La abrimos Y aquí ya tenemos La PSP Le vamos a hacer Su mantenimiento Ya para que se quede En su cajita Y por supuesto Tenemos cargador Tenemos batería Y tenemos memoria Ya solo nos faltaría El UMD Para completar Esta otra consola Eso se le llama estrategia Por supuesto Que tendría más valor Si coincidiera todo Con su número de serie Pero pues No todo se puede En esta vida Sin embargo Yo siento Que está muy perrón Esta la compramos En el Tianguis Del Salado Como pudieron ver Nos costó 120 pesos Unos 6 dolaritos Más o menos Y pues la consola Su estética Si está deplorable Yo le puse La tapa Y le puse aparte Su batería Porque obviamente Pues no nos traía Por 120 pesos No nos trajo Nada de eso Así que Encendemos Y yo les puedo asegurar Que de plano No funciona Ya que Si Se ve Se ve mierda Estas son cosas Que tenemos que checar A la hora de comprar Yo me di cuenta En tal momento Sin embargo Esto se trataba De ver si Pues salía la chida De ver la probabilidad Pero Yo les digo Que siempre Lo tienen que checar Rasa Pero eso sí La gente del Tianguis Lo sabrá Y me respaldará Los que compran PCPs Saben que aunque La consola Se vea toda Hecha mierda A veces El display Está intacto Suele pasar Esta otra PCP Nos incluyó Bastantes cosas Venía completa Traía su tapa Traía su batería Y aparte Traía un Este como Estuchito de UMD Lo pueden ver En el video pasado Decidí incluirla Miren Este es el estuchito De los UMD Ahí traía cositas Esto lo incluyó Más que nada Pues porque Ahí tenía el PCP Y que mejor Que recordar eso Esta nos costó 500 pesotes La consola Trae detalles acá Pero es suciedad Ahorita lo podemos limpiar Miren Se puede remover Con la uña incluso Ya vieron Eso es de gente Muy cochina Con una limpiadita Y aparte de que Si vieron el video Pues creo que Creo que no funcionaba Miren No le funciona El flexor No le funciona Todo esto de acá Si le sirve lo de acá Pero todo esto Está fallando Así que Pues creo que La vamos a tener Que reparar Acabo de desmontar Este PSP Lo único Que tenemos que hacer Es ya previamente Haber quitado la pantalla Y este Es el problema Todo el pinche problema Está en esto Simplemente Hay que cambiar El flexor Como aquí tenemos Una consola Que no jaló La de 120 pesos Ya también la tenemos Desmontada Entonces Quiero correr Con la suerte Quiero creer Que le va a servir Este mismo Así que Se lo voy a cambiar Por la de 120 A ver si funciona Y listo Por fin tenemos El PSP Que nos había dado Tantos problemas Si ven que aquí Falta un PSP Es porque Lo ocupamos Para piezas Lo chequé De rápido Y la pantalla Estaba quebradísima Así que Pues agarré El donante Que me faltaba Me faltaba El flexor De aquí Al parecer Los que tenía Estaban dañados Y pues Miren Ya quedó Al parecer Como pueden observar Pues ya Ya presiona Miren Sin problema Este PSP Es el PSP Que yo llamaría Como tipo Al digital Si queremos ser actuales Ya que ya le probé Lector Y tampoco Le funciona Así que Acabo de pedir Si Acabo de pedir Estas memorias Con este seguidor Aquí le mando Un saludote Me encontraba En un aprieto De que nadie Me vendía Esas memorias Para PSP Y pues Este compilla Aquí es Solicon Game Pues se dedica Ahí a la Nintendo Switch Con salas portátiles En sí Modificaciones Bastante Encide de todo Un poquillo Hay que apoyar Los negocios De los subs Banda Ahí si tienen un negocio Y se quieren promocionar Se los hago gratis Se me llama la atención Claro Y me sirve Pues Que creen Banda Que pues si Me vendió Estas memorias Para el PSP Si se fijan Ya no tenemos Que armarnos De pedo Que para descargar Juegos Ya vienen llenas Son 32 GB De puro poder En sí Ya las memorias Vienen totalmente Llenas En sí Ya solo tenemos Que poner la memoria Como ven Ya nos la detectó Y aquí tenemos Un chingo de juegos También nos puso Según entiendo yo Emuladores Metal Slug Hay buenos juegos Killzone Es juegazo Este no No tanto Si pudiera elegir Entre otro Grand Theft Auto Este Este lo quitaría Es la mierda De los Grand Theft Auto Pero bueno Ahí tenemos Bastantes Godot War Y todo Sin problemas Observen Nada más Esta chulada De PSP Así que Razo Si ustedes tienen Su PSP Y no se quieren Andar Haciendo pedos Con liberarlo Con comprar La memoria Buscar el adaptador Este compilla Lo hace todo Por ustedes Aquí abajito Les dejo el link Ahora si Sigamos con la otra Y esta PSP Por supuesto Que no podría faltar Se va a ir Esta cajita de acá Es de la FAT Pero pues no tenemos Otra caja Aquí lo vamos a poner Y pues Este se va a quedar ahí La neta Siento que quedó mamón Y con la cajita Pues ya Solo le ponemos Su cargadorcito Su memoria Sus audífonos Y quedó completo Ya casi finalizando Tenemos dos PSP FAT Como pueden ver Esta si nos trae Sus tapitas Nos trae todo Menos batería Y por supuesto Tampoco la memoria Así que pues aplicamos El lifehack Del seguidor Nos mandó unas para FAT Igual si quieres De FAT o de Slim Te las manda especial Te las manda especial Conectamos su cargador Y vamos a ver si enciende Esta costó 550 pesos Ahí está Una FAT Jalando De 10 al parecer Como pueden observar Ya igual aquí tenemos La memoria Ya tenemos aquí Juegos Ya tenemos todo Literal Un mundo Un mundo nuevo Tenemos juegos De Playstation 1 Nos puso Aquí algunos Nos puso bastantes Juegos de Playstation 1 Por lo que estoy viendo Nos puso el Pepsiman También nos puso Bastante Y también nos puso Este emulador De Nintendo 64 En si tenemos Un chingo Ya si lo queremos cargar Simplemente le presionamos A Y ya estamos listos Para jugar En cuanto a los UMD Ya sabrán todos ustedes Que el de la FAT Está mejor hecho La verdad Esto lo hubieran dejado Se ve más sofisticado Watchense esta madre Chulada De hecho lo mantiene intacto Nosotros nada más Ponemos nuestro UMD Es mucho más seguro Mucho más fácil Eficiente Y vamos a ver si lo leen Al parecer No anda Y de la FAT Si es más complicado Pues arreglar este problema Así que Pues F en el chat Vamos con la siguiente Aquí tenemos otra PS De 550 Pesotes Vamos a ver que tal Y listo Al parecer Inicia perfectamente De igual manera Aplicamos la vieja confiable Y le pusimos la memoria Una memoria liberada Por lo cual Ya no nos tendremos Que preocupar Por tener juegos Esta consola Por lo que estoy checando Trae un error Bastante raro Se ve ralentizado Posiblemente La consola Ya venía liberada Previamente Por eso se ve Ralentizada Y pues chequen En verdad Yo no sé a qué Se debe este problema Si aquí hay algún Experto de PSP Por favor Lo puede comentar Esta consola Tiene solución ¿Por qué se va ralentizada? ¿Alguien sabe la respuesta? Si me lo puede dejar Aquí abajito Pues igual sería de ayuda Para los que les pase Y para mí Para arreglar Esta PSP Y bueno Como era de costumbre Pues sí Tenía que salir Una cajita Para fat Aquí tenemos Una para fat Chequense Aquí ya nada más La ponemos en su cajita Esta sí viene vacía Yo creo que vamos a terminar Cambiándola a la otra caja Y pues a ver Qué show Sin embargo Pues creo que ya quedó Ahí tenemos una consola Y en su cajita Lista Para ser parte De la colección Y por último Bienvenidos Al unboxing Retro Esta Es una sección Nueva en el canal En donde cuando nos salgan Consolas De esta índole De esta magnitud Pues sí Vamos a hacerles Unboxing Esta consola Es muy rara Como saben La versión normal De Metal Gear Es esta edición Como camuflajeada Supongo que alguna vez Ustedes La vieron en el Tianguis O incluso La han de haber tenido Cuántos tuvieron Esta consola Sin embargo Esta versión Es mucho menos común Si vemos aquí Nos incluye Tres cosas Nos incluye Una memoria De 2 GB De la original De Playstation Nos incluye Un tipo de película O un tipo de demo Con una expiración Del 2011 Nos incluye La película 2012 Si son de mi generación Supongo que vieron Esta película Y estuvieron en el auge De cuando el mundo Se iba a acabar Esta película Yo la vi Está muy chingona Si neta No la han visto Veanla Yo la recomiendo Y por último Incluye el UMD De Metal Gear Solid El UMD Tiene que ser en caja De cartón Si no lo tiene Se considera Una consola Incompleto Sin embargo Al abrirlo Nos llega de bienvenida La magnitud De esta consola Nos incluye Este Que es como la caja De los manuales Y dentro Tenemos la memoria De 2 GB Que decía Que incluía Nos incluye El Metal Gear Solid Por supuesto Su batería La consola Su cargador Y hablando De la película De 2012 En aquellos tiempos Se daba por código Por Playstation Network Aquí no quisieron Invertirle más plata Y en la misma Manualería Panfletos Y demás Nos incluyeron El código Tenemos una guía De inicio rápido Tenemos un tipo Pues de advertencia Manuales Garantía Publicidad Del Metal Gear Solid Publicidad Chinosa De como jugar Con la PSP En si tenemos Muchos manuales La consola Viene completa Pero Me gustaría Encontrar el código De 2012 Y aquí Lo tenemos Esto Pues si Es algo difícil De conseguir Quien va a guardar Este manual Sabiendo que Ya caducó En el 2011 Ya tuvo su fecha De caducidad Ya no se puede Canjear Así que Tengo la libertad De enseñarlo Aquí en cámara Y pues esta Consola Viene entera En cuanto a funcionamiento La consola Como es relativamente Nueva Si se fijan No tiene Ni detalles De uso Son mis dedos Que están marcados Pero en si La consola Está en una estética Perfecta Esta consola Definitivamente Se va a ir Aparte De mi colección Quiero que observen Al final del todo Pues sirve al 100% Y aquí tenemos El cartucho De Metal Gear Solid Que está En estética Perfecta Y debería de Leernoslo Aquí en la parte De juego Se escucha Bastante bien Y como pueden observar Ya hemos Lo ha leído Esto no tiene sonido Pero sería Más disfrutable Esta Es una consola Que se ha Preservado Con el tiempo Está De 10 Sinceramente No creía Que algo así Se fuera a encontrar En los tianguis Pero ya vimos Pueden pasar Cosas Incluso Imposibles Como vieron Esa compra Les gustó La consola Checando en ebay Les voy a poner Aquí un pantallazo La consola Solo se encuentra Nueva Y está arriba De 15 mil pesos La pura consola Esa no la he visto La he visto Más en marketplace Y así Está tan solo Como en unos 3 500 Y agarrar La consola Completa En caja Entera Que coincida Con su número De serie En tan solo 3 800 Yo siento Que fue El ofertón Del video No sé Que opinen Ustedes Al final del día Estas fueron Las PSP Que conseguimos En el tianguis Obviamente Previamente Tuvimos que estar Por meses Juntando las cajas Luego Varias semanas Grabando el video Buscando cargadores Baterías Memorias Las mismas Consolas Fue estar Yendo Yo creo Que un mes Al tianguis Para poder Sacar Este video Así que Solo me queda Decir Si quieren Que se repita Con otra Consola Xbox One No sé Play 4 Play 3 Play 2 Consolas En general De Nintendo Dejenlo Aquí abajito En la descripción De este video Y lo voy a hacer Realidad Perdón En los comentarios Estoy pendejo Sin más dilación Recuerden Yo soy Xpector A.K.E. El dios De esta basura Y nos vemos En un próximo Video Hasta otra Mientras tanto En el próximo Video ¿Eso cuánto Me había dicho? Mini ¿Y eso? Llega Soy el fucking good De esto que llaman Planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasfemia Es mi existencia Hipócritas No lo creen así Humanos Y el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿Acaso? Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús En las uñas Y lo llenaron De clavos Y lo llenaron